Gracias. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a participar en este foro. Los saludo a todas y a todos. Las empresas forman el principal motor de arranque de la nación, motivo por el cual, como senadora, contarán con mi apoyo para realizar las acciones necesarias que fortalezcan sus esquemas productivos. Los empresarios tienen en sus manos el resultado de la educación, casa, hogar, en las actitudes de sus trabajadores. Ahí se pone a prueba los conocimientos adquiridos y los valores inculcados en muchos casos, es como el término, pues, de la educación. Por esa dualidad que debe ser en los mejores términos de empresario a trabajador, es que impulsaré que se les apoye estableciendo acciones que beneficien todo lo relacionado con la armonía, con la estabilidad. El 49% de los mexicanos quiere ser emprendedor empresarial y el 19% son mujeres. En México, existen muchas entidades gubernamentales de parte de los tres niveles de gobierno que dan apoyos a mujeres emprendedoras. La encuesta nacional de ocupación y empleo refleja que 702 mil mujeres trabajan en el sector primario. 3% de la población económicamente activa del país es femenina. El 69% de estas se ubican en zonas rurales de alta marginación. Las condiciones laborales de estas mujeres, solo 11% de las mujeres que laboran en el sector primario tienen acceso a servicios médicos. Del total de trabajadoras subordinadas y o remuneradas del sector primario, 21% cuenta con algún tipo de contrato por escrito. El promedio de escolaridad de las mujeres que participan en el nivel primario es de primaria no concluida. 43% de las mujeres que laboran en el sector primario no perciben ingresos por la realización de sus actividades. Por el factor de la agricultura familiar de autoconsumo, 53% recibe entre uno y tres salarios mínimos. Y solo 2% de mujeres perciben ingresos superiores a los tres salarios mínimos. Concluyendo que las mujeres que trabajan en el sector primario ganan menos que las del resto de la economía. Por ello, impulsaré al campo. A México es una apuesta al sostenimiento agroalimentario sustentable. Lo haremos a través de impulsar esquemas de financiamiento de proyectos productivos liderados por mujeres en el sector rural. Mejoraremos sus condiciones de vida a partir de reformas laborales que beneficien su acceso a servicios y el impulso a un ingreso digno que pueda reducir las brechas de desigualdad, marginación, pobreza y rezago social en las que se encuentran actualmente. Impulsaremos también la formación, capacitación y profesionalización en los niveles secundaria, media, superior, tecnológica y superior para el desarrollo técnico especializado de actividades agrícolas, ganaderas, agroindustriales y de servicios. A fin de elevar la eficiencia y calidad de los procesos productivos que permita desarrollar el enorme potencial que México tiene en sus recursos naturales. Promoveremos esquemas de apoyo en guarderías del sector público, privado y social para brindar facilidades a madres jóvenes que se encuentren estudiando y o trabajando. Proporcionando los incentivos fiscales a las empresas que se inscriban en este modelo de guardería para los hijos de sus trabajadoras. Aunando a la capacitación, también debemos fortalecer aquellas estrategias encaminadas a fortalecer todo lo relacionado a las medianas y micro medianas empresas que generan cada tres empleos encaminados. Cada tres empleos en nuestro país contribuyen alrededor del 50% al Producto Interno Bruto de México. Uno de los capítulos en las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio fue incluir a las pymes. Estamos a buen tiempo de fortalecer este sector, de generar cadenas de valor para que seamos más competitivos con nuestros vecinos del norte en este rubro. Fortaleceremos los programas de capacitación técnica de las y los trabajadores para elevar la productividad nacional. Al ser más productivos, las empresas tendrán más ganancias y los trabajadores reciban mayores ingresos. Un país productivo es más atractivo a las inversiones nacionales e internacionales. Con ello, además, se contribuye a generar un entorno de confianza económica en el país y también en los hogares mexicanos. Para Nueva Alianza, la mayor inquietud es la educación. Y la ponemos en primer término a desarrollar dentro de nuestro plan de gobierno. La responsabilidad social que tenemos con el magisterio estatal, los padres de familia, la niñez y la juventud son el motor que nos alienta a luchar por mejorar el sistema educativo en nuestra entidad y a nivel nacional. indispensable para una vida plena, una vida de progreso, de desarrollo, impulsando la actualización, capacitación y formación continua de los docentes en las diversas habilidades pedagógicas y tecnológicas que promuevan la profesionalización. En otro tema, quiero mencionar que la prevalencia de la discapacidad en México es del 7% del total de la población. Es decir, 7 millones de personas tienen limitaciones para su pleno desarrollo y solo el 62% de ellos tiene participación laboral. De estos, 3 millones 800 son mujeres, haciéndolas más susceptibles por tener doble vulnerabilidad. Ante esto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el empleo de las personas con discapacidad. Sin embargo, han sido bajo los logros, ya que la oferta de empleo solo aplica a 27 entidades federativas con un desplegado de 100 ofertas por Estado con salarios poco competitivos, la mayoría apenas alcanza el salario mínimo. Por ello, propongo apoyar a las personas con discapacidad a su plena inclusión laboral. Para que puedan ser autosuficientes e independientes, este es un hecho de justicia. Con reformas que impulsen a las empresas y empleadores a la contratación de personas con discapacidad a través de estímulos fiscales, de bonos por inclusión a mujeres con discapacidad, fortaleciendo con ello las políticas públicas en la materia. Además, impulsaré reformas laborales que den protección legal, beneficios laborales y prestaciones a estas personas, ya que por su naturaleza tienen mayor riesgo laboral. Impulsaré también que se les reconozca públicamente a las empresas que adoptan esta medida laboral de contratar a personas con discapacidad y que tengan, por supuesto, algún incentivo fiscal. En la cuestión de igualdad de género, como lo mencionaba, el tema de mujeres es un tema en el cual todavía existe inequidad en un aspecto muy importante cuando los salarios, hay igual trabajo, distinto salario, por lo cual impulsaré también que este tema lo podamos por fin resolver como senadora. Para los jóvenes, empleo, economía en ellos. En México, el 31% de la población total son jóvenes. La distribución entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar, 49.4% en hombres y 50.6% en mujeres. Este es un sector de la población con mucho potencial y con baja atención en materia legislativa y en diseño e implementación de políticas públicas. Empecemos por la idea de que no existe una ley que proteja y garantice los derechos de la población joven, que exista una institución orgánicamente fuerte que coordine los esfuerzos constitucionales para orientar las políticas públicas enfocadas en potenciar las capacidades y atender las necesidades de las y los jóvenes. Por ello, debemos fortalecer esquemas de estudio, profesionalización y capacitación continua para convertir a México en un país de alta especialidad en ciencia, tecnología, medio ambiente sustentable, entre otros, para generar un mercado potencial al talento mexicano. Estimular a los empleadores a brindar oportunidades a los jóvenes en trabajos de medio tiempo que les permita estudiar y trabajar, así como estímulos fiscales para quienes contraten a jóvenes profesionistas como primer empleo sin experiencia. Voy a tratar de tocar con ustedes el tema relacionado con el combate a la corrupción muy rápidamente. Tengo todavía algunas otras propuestas, seguramente en algún otro foro habrá oportunidad de comentarlas, pero en ese tema de la corrupción impulsaré los acuerdos necesarios que permitan nombrar a quién será el titular de la Fiscalía Anticorrupción y que se trate de una persona de reconocida, probidad, experiencia en la materia y en especial que no tenga relación con ningún tipo, con grupos de poder político o económico para garantizar que su actuación será en total autonomía. Estoy segura que el combate contra la corrupción es un tema en el que todos debemos estar ocupados. Con ello cuenten conmigo para ese asunto tan importante. Yo soy Mirna Isabel Saldívar Paz, soy maestra de vocación y con mucho gusto apoyaré a los empresarios porque estoy segurísima que son el motor vivo de toda nuestra sociedad en México. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Mirna Isabel Saldívar. Candidata, si le parece le hago las dos preguntas correspondientes, para lo cual tiene un minuto y medio para cada una. Actualmente México no aprovecha sus tratados, dado que el 80% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene sobre diversificar las exportaciones a otros mercados? Bien, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Incluso creo que la llegada de Trump a Estados Unidos nos ha permitido tener que voltear a ver otros escenarios y que eso definitivamente es posible y es positivo para nuestro país. Yo estoy segura que México es grande en muchas cosas, potencialmente tiene muchas cosas que dar al mundo entero. Así es que adelante y siempre estaré impulsando eso. Gracias. Y la segunda pregunta, desde su perspectiva, ¿qué se debe de impulsar desde el Senado para fortalecer el sistema nacional anticorrupción? Pues precisamente hay que revisarlo. Mire, nadie lo conoce además, o sea, la sociedad no puede hacer uso de eso. Entonces hay que darle la difusión necesaria, revisarlo, fortalecerlo y realmente que se aplique, que realmente estemos trabajando con un sistema que fortalezca y que le brinde la confianza y la seguridad a los mexicanos. No es posible seguir en términos oscuros, hay que tener mayor transparencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, candidata. Gracias.